Me llamo Hugo Esteves, desde 1982 trabajo en la cooperativa eléctrica. A los pocos años comencé a participar en el gremio de luz y fuerza, donde fui elegido secretario seccional. Hasta hoy sigo cortando mi compromiso y mi dedicación para dignificar el trabajo de mis compañeros. Sigo desempeñando esta obligación con honestidad y responsabilidad. Es por eso que quiero ponerme a disposición de ustedes, mis vecinos, desde el Consejo Deliberante. Juntos podemos construir un saladillo más seguro, con más y mejor educación, salud y progreso. Porque esto no debe ser un privilegio, sino un derecho para cada uno de los ciudadanos. El 28 de junio tenemos la oportunidad.